El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó en un video publicado en las redes sociales del gobierno que se trata de una noticia extraordinaria para el estado norteño de Pará, del que Belén es capital para la ciudad y para el país entero. He asistido a la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto, París, Copenhague y de lo único que habla la gente es del Amazonas, así que me pregunté por qué no celebrarla en un estado amazónico para que puedan saber lo que es realmente el Amazonas. Verán los ríos del Amazonas, la selva tropical del Amazonas, los animales del Amazonas, eso es muy importante. Según resaltó Mauro Vieira, será la primera vez que se celebre una reunión de esta magnitud sobre el cambio climático en Brasil y en la ciudad de Belén. La conferencia de la ONU sobre el clima analiza el cambio climático y busca alternativas para mejorar las condiciones medioambientales, especialmente en cuanto a reducción de los gases que causan el efecto invernadero. CGTN en español.